¿Sabías tú que hay una camioneta que puede ir a cualquier parte y existe desde hace más de 40 años? Esta camioneta es reconocida por su increíble aguante y confiabilidad. Ha sido utilizada por agricultores, ganaderos y aventureros de todo el mundo. Y en su generación actual, la nueva Mitsubishi L200 es aún mejor. Tiene un motor más potente, un interior más cómodo y un sistema todoterreno mucho más avanzado. Entre sus características clave podemos destacar el motor 2.4 litros turbodiesel que es poderoso pero muy ahorrador. Un nuevo sistema de suspensión más resistente, un interior espacioso y bastante cómodo incluso para la familia. La nueva Mitsubishi L200 es más que una simple camioneta. Es un vehículo todoterreno muy capaz, además de que puede servir de automóvil familiar muy seguro. Es la camioneta perfecta para cualquier persona que quiere lo mejor de los dos mundos. Mitsubishi L200 permite a las personas explorar y conectarse con la naturaleza, además de ser una herramienta valiosa para empresas y organizaciones que necesitan transportar bienes y equipos en áreas remotas. No cabe duda que L200 es un símbolo de libertad y aventura y seguramente seguirá siendo un vehículo importante durante muchos años. Dan, ¿cómo estás, carnal? Mi hermano, un gustazo que ahora estoy yo acá de visita en tus tierras. ¿Qué tenemos que hacer para pasar a rodar en la arena? Tener tracción en las cuatro ruedas. ¿Cómo se hace? Pasamos a 4H. Aquí lo podemos pasar en el momento que sea, aún en circulación. Y para pasar a la última, ahorita lo dejamos pendiente. Ahí sí hace falta neutral. Ahí está parpadeando el foquito verde. Engranamos una velocidad y entonces ya deja de parpadear y sabemos que está engranada la tracción a las cuatro ruedas. ¿Cuántos modos de manejo hay en la L200? No hay modos de manejo en esta configuración manual. Más que 4H, 2H y eso. Correcto. Ok. ¿Cuáles dirías tú que son los tres rivales más significativos y peligrosos de L200? Diesel manual automática en este rango. En forma global es la que más vende la NP300. Estaría interesante hacer una comparación solo de versiones diesel manuales. Hilux también la tenemos, que es la segunda. Y la tercera, que es la última que llegó al mercado, es la Frizon de Jack. De sus rivales, ¿cuál es el que a ti más te gusta? Yo creo que Hilux. Son dos camionetas, tanto esta L200 como Hilux, que traen propuestas muy buenas. Estoy completamente de acuerdo. Personalmente a mí me gusta un poco más la L200 porque es la que más he probado en la arena de la playa como ahorita y aquí es donde a mí me gusta atraer los vehículos. ¿Y a ti por qué te gusta más L200 que Hilux? Por el tema del paso de los diferenciales y la relación también de la caja reductora. Porque aunque tiene llantas flaquitas horribles con las que viene equipadas de agencia, aún así se puede meter, mira, vete para allá, en la arena más suave. Aquí estamos completamente detenidos en la arena suave. Ahí se ve desde afuera el dron y las llantas son flaquitas. Yo te diría, sale en segunda. En segunda. En segunda. Más acelerado eso. En segunda. La relación de los diferenciales y la reductora o el transfer más bien como conecta, me gusta mucho lo que hace. O sea, la camioneta tiene muy buen torque para off-road. Ahí es donde siento que es perfecta. Pero sí te concedo que algunas versiones de Hilux pueden tener un poco más de equipamiento que esta. Pero esta es más económica. Entonces digamos que con la otra tienes más, pero tienes que pagar más. Esta es la L200 diésel básica. Por lo tanto no hay pantalla, pero sí tenemos radio AM FM, así como ranura para compact disc, para CD's. Un detalle bonito es la climatización con controles electrónicos, me parece muy chido. Sistema auto start stop para ayudarte a ahorrar un poco más de combustible. Uno de estos para encender cigarrillos. Esta cosita es muy útil. De hecho vamos a ver un pedacito de cómo esto te puede salvar la vida. Aquí se ve que está brillando. Y es importante que lo hagan con una concha de coco abajo, como esta. Y después, bueno, se explica por sí mismo. Hace años que no hago esto. Además de poder encender una fogata, la fogata la puedes utilizar. En los climas muy fríos como Siberia o Alaska. Es importante que hagas esto con dos salchichas cuando estás grabando un video de YouTube. Pero no así. Creo que aquí me pasé un poco. Hay dos salchichas porque también hay un camarógrafo. ¿Quién creen que está operando la cámara? También tiene que comer. Pequeño detalle, el encendedor de cigarrillos análogo. Gran diferencia a la hora de salvar tu vida. L200 vale la pena. Bastante útil tener acá. También hay un puerto USB. Me hubiera gustado que fueran dos o tres, pero bueno. Perilla selectora para diferentes tipos de tracción. Palanca de cambios con seis velocidades. Control de velocidad crucero en el timón o volante desde la primera versión diésel. Está súper bien. Controles de audio del otro lado. Ajuste eléctrico para los espejos. De hecho, aquí ajustamos aquí. Vidrios eléctricos para las cuatro puertas. Y función de un solo toque para conductor, pero solo de bajada. El timón o volante tiene ajuste de altura y de profundidad. Cosa que me gusta mucho. Otro detalle que vale la pena mencionar es esto. Esto es un cenicero. Está súper chido. Un detalle que me parece muy acertado es la altura de las ventilas del aire acondicionado. Mitsu las pone lo más arriba en el tablero posible. Materiales texturizados aquí arriba en el tablero. Me agrada. Velocímetro y tacómetro analógico. Una minicomputadora de viaje. Otra cosa que me gusta son los asientos en tela. Porque si vives en ciudades cálidas como Mazatlán, esto es mucho más fresco que la piel. También esto puede ser más fácil de lavar o de limpiar. Mientras que las cabeceras rectas son bastante cómodas para viajes largos. Y si tomamos en cuenta que es una camioneta de trabajo, no está nada austera. Este frente es inconfundible Mitsubishi por donde lo mires. Me fascinan los faros alargados y los insertos en este tono que emula el aluminio o el metal satinado. Un detalle que me gusta mucho son los faros de lupa para mayor penetración en la noche. Me encanta por acá los faros de niebla y me fascina que estén bastante elevados. Esto te los libra y te los protege un poco más de un trancazo. Mientras que las luces de emergencia y direccionales están en medio. El rin o la parte metálica de la rueda también me encanta en este color de aluminio o metal satinado. Es un rin de 16 pulgadas con perfil alto para la goma, el hule o la llanta. Lo cual te permite cuando la traes fuera del camino bajarle un poco el aire y con seguridad vas a poder salir de los lugares más apretados. La suspensión es independiente para las ruedas delanteras y de eje rígido para las ruedas traseras. Además que este color rojo me empalaga, pero lo que más me empalaga es lo que hay aquí dentro. Como sabemos, el tradicional dedito de la felicidad. Y eso es. Este es el motor 2.4 litros turbo diesel que Mitsubishi equipa en la L200. Este es un motor de 4 cilindros, 178 caballos de potencia, 317 libras-pie de torque. Porque se puede ver que el motor está bastante elevado para poder librar obstáculos en la parte inferior. Me gusta que el turbo está aquí al frente, fácil de modificar y ponerle uno más grande. No me encanta la varilla aquí hasta adelante. Me gustan más cuando las varillas están atrás y en general se ve muy robusto. Aunque lo que ahora quiero saber es qué tan fácil o difícil es acceder al asiento trasero. Ahí estribo. Pongo el pie. No, lo levanto completo. Subo la camioneta, tomo la asidera y entro con facilidad. Estas asideras realmente facilitan mucho el ingreso al vehículo, al igual que esta asidera de acá. Buen espacio para la cabeza. Sí, yo mido uno con 76 y aún con gorra hay espacio. Gente, un 85 o tal vez más altos van a caber aquí muy bien. Buen espacio para la pierna, buen espacio para la rodilla. De hecho, el espacio es mejor de lo que yo esperaba. Por este lado hay una valla de carga, no hay puertos USB, me hubiera gustado por lo menos uno. Aunque entiendo que es un vehículo de trabajo. Mientras que las cabeceras rectas hacen un excelente trabajo para las tres plazas, así como cinturón de tres puntos. Tomando en cuenta el ancho del vehículo, creo que tres adultos de mi tamaño, hasta 85 o 90 kilos, un metro con 76, van a poder caber aquí atrás. Ya que la plaza central es bastante cómoda y hay buen espacio para los pies porque el ducto es muy bajito. Para ser un vehículo de trabajo, el espacio trasero es más cómodo que varias SUVs compactas que conozco. Y eso está bastante bien. No dejes que sus líneas te engañen. L200 es una camioneta relativamente alta. Entre las cosas que destacan es la buena altura libre al suelo que aún con la mitad de la llanta debajo de la arena sigue teniendo excelente despeje. Espejos laterales cromados, no sé si me encantan o no, pero ahí están. Manijas cromadas no son mi hit, pero en gusto se rompen géneros. Y de nuevo, gran espacio aquí para que pongas llantas más grandes. Si eres como yo, te estarás preguntando, ok Gonzalo, pero ¿cuánto le cabe atrás? Y la respuesta es que le cabe todo lo que quieras atascarle. Me encanta que ya viene con el vetliner o el recubrimiento para la lámina de la caja de carga, del espacio de carga, así como estos ganchos de sujeción a los costados. Puede cargar más de una tonelada aquí atrás y arrastrar un remolque de hasta 2.3 toneladas, siempre y cuando este tenga frenos. En el apartado de seguridad, brother, ¿cómo andamos? En esta configuración manual apostaría a que solo tiene dos bolsas, frenos anti bloqueo y no sé si tenga control de estabilidad, me dirás tú. Así es, carnal. Hay dos bolsas de aire y creo que eso podría mejorar. La marca podría equipar cuatro o seis. Sí, correcto. En la versión tope ya la tenemos, siete bolsas que podríamos decir que da esta orientación de trabajo y de uso recreativo familiar, pero también las personas que trabajan, ¿por qué no saber que se tienen seis bolsas de aire? Además de eso hay control de estabilidad, control de tracción, asistencia de frenado y uno que me gusta mucho, asistencia de control de remolque. ¿Y cuál es la capacidad de arrastre? 2.3 toneladas, carnal. Y eso es algo que otras de su competencia en su ficha no especifican. Seguramente sí pueden arrastrar, pero no dicen cuánto las demás de las estructuras reforzadas de acero en las puertas, las zonas de absorción de impacto delanteras para la colisión y esas cosas. Y como es una pick-up, pues sí es un poco más resistente que un sedán a la hora de un trancazo. ¿Cuántas versiones y cuánto cuestan? Los precios y las versiones de esta L200, gasolina, diésel, los pueden estar viendo en la pantalla mientras les estoy mencionando esto. ¿Y cuánto te ha dado a ti de consumo que la venías manejando? Cuando estábamos haciendo las tomas desde el exterior me dio aproximadamente hasta 15 kilómetros por litro en carretera, carnal. Por la sexta marcha, la transmisión es de seis velocidades y eso le ayuda muchísimo. Creo que es el momento perfecto para mostrar el low. ¿Para qué es el low? El low va a multiplicar el torque a las ruedas. Lo podemos percibir con más fuerza. El motor se revoluciona más, pero nosotros nos movemos más despacio, pero con más fuerza. Muy despacito, pero mucha fuerza, básicamente. Y en la arena más suave. Neutral y eso nos dice push. Entonces empujamos y giramos. Ya se va a ver que está empezando a engranar 4 low. Soltamos el clutch, ahí pum, ya la engranó. Y ahora continuamos. Ahí está ya. Las ruedas dan vuelta bien despacito, pero salimos con mucha fuerza. Para esto sirve el 4 low. Riesgo de enterrarte, mejor ni le buscas y le das tranquilón, pones el low, haces el cambio. De hecho, podría decirte yo creo que hasta en cuarto o quinto. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, sí, claro. Gracias a Mitsubishi Mazatlán por prestarnos la L200 para poder hacer este video. ¿Cómo sientes el manejo off-road? ¿Cómo sientes la suspensión? ¿Cómo sientes la dirección? La dirección la siento suave, o sea, cómoda. Para traerla de trabajo todo el día o dándole en donde sea cómoda, la suspensión naturalmente se siente firme. Firme, muy firme de hecho. Pero en la escala de firmezas de suspensiones, desde la más suave hasta la más dura, tenemos primero aguadas, suaves, cómodas, firmes, muy firmes, como es el caso de esta, y Toyota Hilux. La más dura de todas. Te ha mejorado mucho, pero a mucha gente no le encanta, pero tiene sus propósitos también. Correcto. ¿La has manejado en carretera? Sí. ¿Y cómo la sientes cuando manejas en carretera? Estable. La primera vez que manejé L200 en mi vida, ya venía esperando algo muy capaz en la tierra, fuera del asfalto, pero la sentí sorpresivamente estable en autopista. Y la sexta marcha le ayuda muchísimo no solo a ahorrar combustible, sino a que vaya el motor muy desahogado cuando vas en autopista. Y eso es algo que otras marcas que nomás llegan hasta quinta deberían de aprender. Vamos a un 0 a 100, pues. Mi recomendación es que solo uses primera cuando vayas cargado o necesites sacarle mucho poder al motor. Pero si no llevas carga y conduces tranquilo, puedes salir en segunda. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está, entra entre control de tracción. Ok, sí salí en primera porque necesitaba toda la fuerza. Si dejas que llegue a las 4,000 revoluciones, entra el corte de inyección, así que es importante que no. 100 kilómetros por hora en tercera. Me fascina. Me encanta. Yo creo que obviamente todavía los cambios un experto los puede hacer todavía más rápidos. Pero la estabilidad en carretera, 140, inusualmente buena, como dijo Dan Chavarría. Se planta bastante bien para hacer una pickup. Hay un poco de juego, hay un poco como de rol, pero es lo que se debe de esperar de una camioneta de trabajo. Sin embargo, vamos a hacerlo otra vez, a ver si puedo mejorar el tiempo. 3, 2, 1, aceleración. Ahí salí en segunda. Ok, sí hay que salir en primera para el 0 a 100. Una de estas cámaras se apagó, no tengo idea cuál. ¿Qué me importa? Ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Si yo tengo que elegir entre un SUV de este precio o Mitsubishi L200 diesel 4x4, me llevo la L200 diesel porque le puedo poner más cosas atrás, es mucho más práctica. Pero también puedo llevar familia porque es doble cabina y encima, como es diesel, tiene mejor consumo. Así que por todo esto y más, una camioneta L200 puede llegar a ser mejor opción que un SUV. ¿Vale?